Llegó Navidad Llegó Navidad sin discriminar Al joven y al viejo los bendice por igual Feliz Navidad, feliz año nuevo Que sea muy bueno, sin miedo y en paz Llegó Navidad y es noche de amor Ricos y pobres en un solo corazón Feliz Navidad a blancos y a negros Amarillos e indios que vivan en paz Feliz Navidad, feliz año nuevo Que sea muy bueno, sin miedo y en paz Llegó Navidad y que hicimos todos Termina otro año y el nuevo empieza ya Llegó Navidad sin discriminar Al joven y al viejo los bendice por igual Feliz Navidad, feliz año nuevo Feliz Navidad, feliz año nuevo Que sea muy bueno, sin miedo y en paz Llegó Navidad y es noche de amor Feliz Navidad, feliz año nuevo Ricos y pobres en un solo corazón Feliz Navidad, feliz año nuevo Feliz Navidad, feliz año nuevo Feliz Navidad, feliz año nuevo